Los ejecutivos de la SECSUBCB y la FESUCO de Oruro, tras una reunión de coordinación con los diversos dirigentes sindicales del distrito de La Huachaca, del municipio de Sica Sica, provincia de Aromas, han convocado a toda la población para asumirse a lo que será esta gran marcha nacional para salvar Bolivia por la vida y la democracia y la revolución. Hoy más organizaciones sociales si vienen sumando lo que será esta marcha del 17 de septiembre desde Caracollo al centro paseño. Vamos a ver pasajes de este pronunciamiento. Los dirigentes de la provincia de Roma para coordinar, organizar, planificar para la gran marcha del Estado Mayor por la vida, por la democracia y por la revolución. Hemos organizado, hemos planificado cómo vamos a participar en la marcha con todos los dirigentes y vamos a ceder la palabra a los diferentes dirigentes para que puedan ellos hacer conocer esta reunión importante que hemos tenido. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, a nivel nacional, desde La Huachaca estamos acá, hoy tuvimos una reunión y estamos planificando la marcha para salvar Bolivia. El día martes 17 inicia la marcha desde Caracollo, departamento de Oruro, luego al consumo a la sede de gobierno. La mayor parte de la trayectoria está en la provincia de Roma. Mi nombre es Simeon Chino Susana, soy dirigente provincial del MASI-PSP a nivel provincial. Queridos hermanos, hermanas, a todos, a toda la provincia de Roma, queridos hermanos, hermanas, esta marcha es de mucha conciencia, queridos hermanos. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? La alza de precios, no hay combustible, no hay dólar, todo sobre quiénes vienen, a la sociedad, a nuestra gente, la gente necesitada, hermanos, hermanas. La provincia de Roma es una población rural, pero ahí es donde más se sienten todos estos efectos de la coyuntura actual. Entonces, por eso, convoco. Y estamos organizando también toda la trayectoria, empezando de Caracollo. Primer descanso estamos en Pandurro, luego segundo día estamos en La Huachaca, que es el municipio de Cicacín. Luego pasamos a Patacamaya, en Patacamaya, desde ese día, luego pasamos por Ayuayo, que también sigue en Provincia de Roma, y finalmente la provincia de Roma termina en Calamar. Luego la marcha se continúa hasta Chica de Río, que ya es la provincia de Ingara. Queridos hermanos, hermanas de la provincia de Roma, la fe, a toda la conciencia de nosotros, los yo como persona, si no, si no, soy oriundo de esta tierra, tierra de Tupacatal, tierra de nuestros antepasados, que han salido siempre peleando. Hoy en día, mirad, cómo nosotros hemos llevado a, con nuestros votos, a este presidente, pero cómo nos han pagado, mirad, cómo se siente hoy, tantos años, en cuatro años, todo ha cambiado, queridos hermanos, hermanas. Por eso es la marcha, también para salvar, para salvar este instrumento político más en PSP, es de mucha trayectoria, queridos hermanos. Es la primera tienda política que, a nivel nacional, que surge en este caso, hermanos, hermanas. Entonces, apenas lo provocó, sin seguir, militantemente, luego a toda la provincia de Roma, y a la provincia, a todo el departamento de La Paz, y a nivel nacional, a todo Bolivia, queridos hermanos, hermanas, y a eso no podemos soportar, hasta cuándo vamos a estar en todo esto. El día que pasa, se está empeorando, queridos hermanos, hermanas. Hay que hacer ese cambio, queridos hermanos, hermanas, a la conciencia. Mirad, a algunos dirigentes todavía se dan la vuelta, eso está muy mal, queridos hermanos. Pero nuestra gente, nuestra raza, está en la conciencia de nosotros. Por eso estamos garantizando, como provincia de Roma, en todas estas cenas que mencioné hace rato, estamos planificando, garantizando esta marcha, queridos hermanos, hermanas. Muchas gracias, hermanos, hermanos. ¡Hallá, provincia de Roma! ¡Hallá! Hermanos, hermanas, ¡que viva el instrumento político más IPCP! ¡Que viva! Gracias, hermanos, esa es la de... Aquí están mis compañeros de la primera sección. La provincia de Roma tiene siete secciones municipales. Los siete tenemos alcalde más, pero algunos por este gobierno, los han chantajeado, están un poquito, tal vez, aleternados, pero estamos lo mando a conciencia. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por su comprensión. Hermanos de Cicacica. Bueno, gracias, hermanos y hermanas nacionales, también policiales, hermanos de los presidentes distritales, hermanos honorables. En este momento estamos reunidos, convocados a una reunión de planificación en este municipio de Cicacica, en el distrito de La Huachaca. Bueno, desde cuna de líderes de este pueblo, Cicacica, estamos todos unidos para ya llevar adelante la marcha para salvar Bolivia. Entonces, por esa razón, estamos reunidos hoy día y convocados a 20 distritos municipales. También tenemos 96 comunidades de municipios de Cicacica. Estábamos anoche reunidos en el distrito Panduro, donde hemos ya organizado y prácticamente todo garantizado para su llegada de nuestro comandante Evo Morales. Y luego hemos pasado al lugar donde es Conali, distrito Conali. Entonces, también hemos planificado con todos los dirigentes que estaban, nos hemos reunido y también está garantizado el paso, todos los hermanos y también último hemos llegado a La Huachaca. Como soy de La Huachaca, distrito, estamos aquí reunidos en este momento, estamos planificando y hemos definido ya para su llegada, todo garantizado los 20 distritos municipales del MAS y PSP. Entonces, yo como presidente seccional del MAS y PSP, está ya organizado con todos los dirigentes que nos han visitado, también igual en la medida de diferentes distritos municipales, como diferentes distritos municipales, los pueblos más grandes son Jonane, Panduro, La Huachaca, Cicacica, Jaruma, está distrito, Zora Zora, Chismuni, también Curcule, Machacamarca, Caracala. Todos esos vamos a estar juntos, vamos a esperar con todo, ganas que llegue nuestro comandante Evo Morales a EMA en el lugar del Panduro. Porque nos toca, porque nosotros somos Departamento de la Paz, también somos del municipio de Cicacica, donde Oruro, Departamento de la Paz, es el lindero donde nosotros vamos a esperar a nuestro comandante, bien unido con todo, en la parte sindical y también en la parte polémica. Estamos uniéndonos para esperar con todo, mucha ansia a nuestro comandante. En este momento quiero decir unos cuantas jayayas, ¡Jayaya provincia Rama! ¡Jayaya! ¡Jayaya nuestro monstruo Cicacica! ¡Jayaya! ¡Jayaya nuestro comandante Evo Morales! ¡Jayaya!